Aquí en Importaciones Limaldo, si quieren muéstrales ahí un poquito en la parte de arriba Voy a mostrar bien lo que es aquí la importadora Este es uno de los dos o tres negocios que tienen muchachos establecidos de lo que son los locales Esos muchachos los van a apoyar, plebes, en el trámite de la importación Ya sea por aduana o ya sea por el decreto, plebes, igual para los carros importados o los carros nacionales Miren este Ford Focus, este es para el decreto, plebes, 2400 dolaritos Por acá también hay carros baratos y pues tiene lo que es este Nissan Sentra Tres bolas este, 3000, 3000 dólares, 96000 millas, plebes Por ahí está, miren, trae sus detallitos F-150, 5.4 Triton XLT, plebes, la neta, está enterita lo que es esta camioneta Y pues guachen sus estribos y las llantonas que trae, plebes, por ahí miren Como que está levantada, plebes, no sé si sea de agencia o la levantaron por acá los plebes Buenos días, plebes, buenas tardes a la hora que se encuentren viendo este video Ya saben, plebes, yo soy su amigo Abraham Andamos de este lado, ahí en el videito pasado Acuérdense que le dimos un poco la información de lo que son las importaciones Y de lo que son los carros para el decreto, plebes Lo que pasa, plebes, que por ahí les dimos el numerito del muchacho directo, ¿no? Ahora sí que le han estado marcando mucho a él, pero él tiene otro trabajo Y por aquí tiene ahora sí que lo que son los empleados, ¿no? Tiene los secretarios y pues un muchacho que le ayuda por ahí Entonces les vamos a dar el número de teléfono, plebes Vamos a darles dos números en esta ocasión Para que mejor les marquen a las personitas Y esas dos personitas que les marquen los van a saber asesorar, plebes Por ahí les voy a mostrar bien lo que es aquí la importadora Este es uno de los dos o tres negocios que tienen muchachos establecidos De lo que son los locales Esos muchachos los van a apoyar, plebes, en el trámite de la importación Ya sea por aduana o ya sea por el decreto Plebes, igual para los carros importados o los carros nacionales, ¿no? También ahorita que está el decreto Ellos les van a dar la información, plebes Ellos hacen cuenta que se encargan de lo que es el trámite De lo que es para el decreto Ellos te mandan directo al banco Y ya de ahí te mandan a lo que es a Limus Y a recoger tus placas, ¿no? Ellos se avientan todo ese trámite Y por ahí hay un costo, plebes Para que ustedes se comuniquen con ellos Plebes, han estado marcando ustedes este número El 664-794-4982 Márquenle el de abajo, miren Por ahí les va a contestar la secretaria de aquí Es al 664-112-3337 Y también les voy a dar otro número Por ahí, plebes De otro trabajador de aquí del muchacho Es al 662-326-90-96 662-326-90-96, plebes Estos muchachos Por ahí nos preguntaron ustedes Que si sabíamos de algún traslado O cómo podrían llevar en alguna madrina Lo que es el carro Ellos se encargan, plebes Ellos se encargan también de De ese tipo de De jale, ¿no? Para que puedan llevar su carro al sur O alguna parte de aquí Del estado de la baja También para que estos lados de La Paz También, plebes Ellos se encargan ahí Ahí por ahí les pueden dar información Una llamadita, ya saben, plebes Por ahí Y pues de aquí nos vamos a despedir, plebes Vamos a ir a grabarle unos carritos Por aquí en Tijuana, plebes Plebes, ya nos jalamos para acá Para este lado Por ahí les comenté que Íbamos a grabar unos carritos Por acá, por este lado Aquí en Tijuana Lo que es el de barco Ocapa, plebes Aquí andamos con Kevin Kevin, te ayudo aquí a la gente Buenas tardes, aquí andamos Y de que no cuadramos Es por ahí con toda la entera confianza El videíto que les hice ahí Al empiezo De lo que es las importaciones Grimaldo Con toda confianza Y con los muchachos, plebes Por ahí nos han hecho trámite A nosotros Por ahí le han hecho trámite A familiares míos Y pues Ahí con toda la confianza, plebes Por ahí pónganse de acuerdo Con ellos Y ahí los plebes Les van a dar toda la información De lo que son las importaciones También por ahí Todas las personitas Que estén en Estados Unidos Que jalen un carro Para acá Para lo que es México Y que lo quieran importar Por aduana O que lo quieran hacer nacional O también por el decreto Plebes Toda esa gente Que nos está mirando De Estados Unidos O la gente Que esté aquí En Baja California Pues cálense Llamarle ahí los plebes Ellos les van a dar Toda la información Plebes Y los van a ayudar por ahí ¿Y qué onda Kevin? ¿Cómo es este? Porque andamos bien Dándole aquí el cale Dándole el cale machín Por ahí miramos Que tienes esta camioneta Kevin ¿Qué onda con esta camioneta? La de Título Paz 2018 Mi portadita Título Licho Para facturar Para facturar Mi Kevin Mándale un saludo ahí a la gente Kevin Ya saben que Saludos a toda la gente Le gusta mucho por ahí Mirarte ¿No mi Kevin? Sí Ya tienen por ahí Tu número de teléfono También dáselo por ahí Por si se quieren comunicar 664-550-4257 Ahí con Kevin Un saludazo ahí Para todas las personas Que nos estén mirando De allá De aquellas partes del sur O todo lo que es la baja Plebes Está lo que es Esta Jeep Compass 2000 ¿Qué Kevin? Ya es portada Título Limpio Título Limpio Esta ya está lista Para facturar A nombre de la persona Que la agarre Kevin Está para fronteriza Está para fronteriza Esta es importada Plebes Por ahí se las voy a mostrar Por la parte de adentro Y con esta camionetita Vamos a empezar Este nuevo video ¿No? Pues trae 54 mil millas ¿Cómo ven? Ahí trae asientos de piel Con tela también Plebes En dos tonos Y están muy bonitas Lo que son estas camionetas ¿Kevin? ¿Esta va llegando o qué? Está llegando apenas ¿Apenas? Está llegando Apenas Todas tienes un pedimento Vigente y no Vigente Órale Kevin ¿Y qué precio tiene esta Kevin? 13.500 dólares A tratar Ahí para las personas Que nos estén viendo Aquí a la baja De lo que es La línea fronteriza Pues que se quieren informar Por ahí les dio Número al Kevin Y por ahí Díganle que van de parte mía Y por ahí les van a hacer El descuento Los plebes También va Kevin También Si tenemos que hacer El descuento Todas las personas Que digan Que vienen de parte Derruteando con Abraham Yo me imagino Que ahí los plebes Se ponen de a modo ¿No? Este es cuatro cilindros Kevin Automática 2.4 2.4 Que chulada Esta viene siendo Como si fuera Una gran Cherokee Por ahí se las voy a mostrar Y más delantito Vamos a ver Que les podemos mostrar Ahí estamos Kevin Si quiere por ahí Mándale saludos a la gente Saludos a la familia A toda la gente Gracias por el apoyo Que se sigan suscribiendo Y dándole like A todas esas personitas Que nos están mirando Por primera vez Yo los invito A que se suscriban A que le den like A que activen la campanita A que compartan los videos Y por aquí andamos Ya se las saben Vamos a ver Que les podemos mostrar Por ahí más delantito Ahí nos vemos Kevin Ya está Saludos Miren este Ford Focus Este es para el decreto La neta Alguna persona Que esté aquí En Bacalifornia Pues Puede adquirir Lo que es este Focus Miren Como ven 2.400 dolaritos Por acá También hay carros baratos Este muchacho Tiene los carros Muy muy baratos Por ahí Miramos que Va a venir un seguidor Por ahí Que a comprarle Lo que es el SIA Ahí si nos está mirando Un saludazo Y pues tiene Lo que es este Nissan Sentra Tres bolas Este Tres mil Tres mil dólares Plebes Traen sus detallitos Son carros Que todavía no detallan Los traen de la subasta Se lo voy a mostrar Para alguna persona Que nos esté mirando Aquí en Bacalifornia O lo que es Toda la línea fronteriza Plebes Subasta Ya que es parte De los cabos De lo que es Ensenada También San Quintín Toda esa parte Plebes Que andan comprando Carritos Este es uno De ellos Que les puede interesar Por ahí Le van a tener Que cambiar El guardafango Y pintarle Pero Plebes Tres mil Dolaritos Va llegando Y pues Para que aprovechen Por ahí Plebes Vamos a mostrárselos Un poquito Por dentro Noventa y seis mil Millas Plebes Por ahí está Miren Trae sus detallitos Y pues Como ven Plebes Últimamente Le andamos Durando por ahí Carritos Un poquito Más económicos También Para que se pongan De acuerdo Con los muchachos Y puedan Tratar Plebes Como ven Está lo que es El centro Este Y pues Ya les mostramos Por ahí Lo que es El focus Cuántas millas Trae este A ver Este trae Ciento doce mil Dos mil Cuatrocientos Dolarito Plebes Todavía no lo detallan Van llegando Cuérense Traen ese detallito Traen este de aquí Pero pues Cosa que pueden arreglar Por ahí Les voy a dar El número de teléfono Plebes Por si quieren Comunicarse Y adquirir Lo que son Estos dos vehículos Por ahí Pasan el decreto Fácilmente Plebes Por ahí Traen las placas Vencidas Ahí lo que estamos Viendo Y pues Vamos a seguirle Plebes Ahí para adelante Ahorita le damos El número de teléfono Número de teléfono Plebes ¿Qué número ves Vijo? 663 232 4778 Plebes 663 232 4778 Plebes Este es el carrito Que por ahí Van a venir a ver Aquí con los plebes Del Boulevard Cucapap Plebes Es el 2019 Que les mostré En el video pasado Por ahí vamos a seguirle Plebes A ver que les podemos Mostrar Plebes Nos venimos por acá Y encontramos Lo que es esta 2005 Miren automática Título limpio Por ahí les voy a dar El precio Y el número de teléfono Plebes Para que se comuniquen F-150 5.4 Tritón XLT Plebes La neta Está enterita Lo que es esta camioneta Y pues Watchen sus estribos Y las llantonas Que trae Plebes Por ahí Miren Como que está levantada Plebes No sé si hay agencia O la levantaron Por acá los plebes Vamos a mostrárselos Por este lado Y pues ya saben Plebes Que todo este tipo De camioneta Ahorita Para que la metan Al decreto Plebes Está muy muy enterita Lo que es su carrocería Y pues vamos a verla Por la parte de adentro Plebes Pues miren Como ven Estéreo de CD Y pues la neta Alguna familia Que ocupe una camioneta Para andar Ahí dando la vuelta Para ir al sur O por qué no Plebes Por ahí se pueden arreglar Para que la metan Al decreto También aquellas personitas Que nos están mirando De allá del sur Por ahí ya les dejamos La información Plebes Del muchacho Que nos está ayudando Ahorita para el decreto Y pues todo esto Les puede interesar Ahorita Plebes Como ven Tiene un costo De 8500 dólares Pero trae su camper Y la neta Les voy a decir la neta No le pide nada Una 2010 Plebes Por ahí eh Nada le pide Una 2010 Miren Que chulada Y de una vez Vamos a pasarnos A grabar Lo que es este Ford Focus Plebes Por acá les voy a dar El número de teléfono Este tiene un costo De 4000 dolaritos Plebes 4000 dolaritos De estos carros Ya se la saben Son super económicos Y pues ahí está Plebes Listo para que se lo lleven Al jale O como no Para ir a dar la vuelta También Como ven Por ahí les voy a dar El número de teléfono Plebes De lo que es Este Ford Focus Es el 663 104 0362 Plebes Y pues El camionetón este El número de teléfono Es el 663 104 0362 Plebes Ahí por si quieren pedir Información Y pues para que se arreglen Ahí con los plebes Miren Por ahí está otro Número de teléfono También se los vamos a dar 664 568 7 608 Plebes Esta gran Cherokee Es importada Es 663 104 0362 Plebes Por ahí se las vamos a mostrar Bien Esta es 4x4 Para toda esta recita Que le gusta Los Raufel 4x4 Plebes Aquí está esta Miren como ven Tan chilos Los carritos Que le andamos mostrando Este día No plebes Vamos a mostrársela Por aquí Por la parte de enfrente Vamos a checar Las mías Por ahí 102 mil millas Plebes Pues está súper enterita Lo que es la camionetita Esta miren Esta gran Cherokee Tiene un costo de ¿Para cuánto es la Cherokee? Dijimos Esta 12 mil 500 dólares Por ahí 12 mil 500 dolaritos Y ahorita les voy a mostrar Por ahí una Una Jeep Cherokee Sport Plebes Esas son un poquito Más económicas Para la gota Ahí está el número De teléfono Plebes Es 663-140-362 Y voy a mostrarles De una vez La Jeep Que les digo Por si se quieren Comunicar Plebes Es el mismo número Miren Esta es una Jeep Cherokee Sport Esta es la que Reemplazó la cuadradita Ya se la sabe Y por aquí Se las vamos a grabar Miren Ahí está Miren Como ven 121 mil Millas Plebes Estas son de 6 cilindros Y pues esta ya está Importada Plebes 10 mil dolaritos Por ahí Al mismo número De lo que es La gran Cherokee Plebes Como ven Y todo este tipo De carro Plebes Por acá está Esta road También Miren Pero la neta Esta no pasa El decreto Esta es para Alguna personita Que la quiera agarrar Que esté migrada Pues por aquí Está esta Plebes Como ven Trae esos detallitos Plebes Hay nomás Como datos Y vamos a mostrárselos Por aquí Miren Por ahí está Miren 89 mil Milla Plebes Por ahí Estas camionetas Son súper buenas Y de 4 cilindros Son súper Súper Económicas Por ahí Se las voy a dejar Plebes Voy a ir a grabar Lo que es Ah bueno Aquí está el Fusion Este Miren Por ahí 2008 Título limpio Este si pasa Decreto Plebes 664 568 7608 Este va para el decreto Plebes Trae sus rines de aluminio Y pues están buenos Estos carritos Plebes Para que aprovechen Ahorita el decreto Ya saben Antes de que se vaya Ahora en diciembre Pues por aquí está Este Miren Por ahí No me marca las mías Pero Como ven 3 mil dolaritos También por ahí El número Plebes Es el 663 140 0362 Por si Se quieren comunicar Y también está Lo que es este Mitsubishi Miren Esta es más familiar Esta va llegando Plebes Para una persona Que esté emigrada Por aquí está Plebes Para que la pongan Su nombre Y pues como ven A toda esta gente Que nos ve De aquí De la baja De todo lo que es Tijuana O la línea Fronteriza Que esté emigrada Plebes Que tenga papeles Por ahí Les puede caer bien Lo que es este carrito Miren Mitsubishi Oatlander Ahí está Vamos a darles Por ahí El precio ¿Cuánto le vamos a dar Esta 4 500 3 mil 500 dólares Ahí está Plebes Miren Mil dolaritos menos 3 mil 500 dolaritos Ahí si nos están viendo También el número 664 568 7608 Plebes Y voy a mostrarles Lo que es Vamos a caminar Para acá Para afuera Plebes Para mostrarles Lo que es Un Honda Civic Que vi por acá Por estos lados Ahí está La HVN Plebes Los Silverados Esperándolos Todavía Miren Ahí está El camionetón Ese Y pues Vamos a mostrarles Lo que es El Honda Este Miren Le quise mostrar Este Porque se me hizo Muy bonito Y pues Para que lo metan Al decreto Ahorita Plebes Como ven 6 cilindros Plebes 2008 Este Está bueno Plebes Este Tiene un costo De 3,900 Dolaritos Y pues Por ahí Está Plebes Para que aprovechen El decreto Ahorita Ahorita Les voy a dar El número De teléfono Por ahí Como ven Plebes Con los carritos Que vimos Este día Está Alquilla Todavía Y pues Por si no Les contestan Plebes Ahí El número Que les dimos Pues Les marcan También Ahí Al 6 6 4 5 6 8 7 6 0 8 Plebes Ahí Para que les contesten Los muchachos Y Muchísimas Gracias Antemano Plebes Con este Vígito Nos vamos A despedir Y Nos vemos En un Nuevo Próximo Video